El operativo Halloween, pues que es el 31 de octubre, tenemos que vamos a tener un operativo especial para apoyar en la celebración, el cual va a consistir en la protección vial de las áreas de mayor afluencia de la ciudad, tales como centros comerciales, plazas, colonias con mayor afluencia, donde se conjunta la gente para, como sabemos, pues pedir dulces y pasear disfrazados por la ciudad. En ese sentido, también tenemos un trabajo en conjunto con Sinutra, ya que realizaremos operativos especiales para revisar el tema del transporte. No se vaya a dar ninguna situación que lamentar ni proporcionar seguridad a las personas que utilizan dichos medios para transportarse en este día tan importante. Asimismo, en el operativo del Día de Muertos, obviamente aquí el evento que es principalmente en los lugares de Panteones, tanto de la ciudad, el Valle y San Felipe, y en este sentido, pues vamos a dar apoyo vial en los accesos y cruces que tengan relación con las llegadas a estos lugares. Por lógica, los familiares van a visitar a sus difuntos. También sabemos que hay lugares de venta de rosas, flores, que también se ponen muy concurridos, pues también estaremos atentos para que haya seguridad en todos estos días y que no haya ningún hecho que lamentar.